Música Encuentro del Consejo de Cagas en la CEA, concretamente en frente del pueblo Santa Olale de Cueras, también conocido como Santulaya. En dicho pueblo, en la década de los 70, surgieron las primeras reuniones campesinas de la región canguesa, que poco a poco derivarían una agrupación sindical muy relevante, teniendo en cuenta el peso que tiene la agricultura y la ganadería en este consejo. Todo ello se desarrolló en el sindicato hoy conocido como Unión Campesina Asturiana, que por aquel entonces recibía el nombre de Unión Campesina Independiente. En dicho sindicato se fueron consiguiendo una serie de méritos que derivarían en la obtención de la Alcaldía y de varias concejalías de la capital canguesa, incluso en la vertiente tinetense, que también analizaremos. Todo ello se consiguió gracias a la labor y empeño de nombres como Agustín Marcos, Agustín Fernández, José Rodríguez, Francisco Cadenas, Antonio López, José Calvo y otros tantos más, que consiguieron una agrupación sindical muy destacada, además en tiempos tan llamativos como son los de la transición española. Mi labor principal será entrevistarme con varios de estos personajes mencionados para que me cuenten sus vivencias, sus experiencias, sus méritos, sus posibles defectos en todo este proceso sindical en la transición española. Me encuentro en la vera, en el consejo de cangas de Narcea, en Casa Cadenas, con el señor Francisco Cadenas, el cual, ganadero de profesión durante toda su vida, tiene un largo historial a nivel sindical, ya que fue socio fundador de la cooperativa de cangas de Narcea, socio fundador de ASEABA, concejal en la alcaldía de cangas de Narcea por Unión Campesina Independiente, de la cual también fue socio fundador, y nos va a contar concretamente de este sindicato sobre lo que fueron los comienzos de este trabajo. Vamos a hablar un poco sobre concretamente esta etapa de Unión Campesina Independiente, de Unión Campesina Asturiana, y para que nos comentes cómo fueron estos tiempos en los que tú tuviste un peso muy importante, como he dicho, ya que fuiste socio fundador, y después, cuando se consiguieron los puestos en la alcaldía, tuviste un papel de concejal ahí. Por lo tanto, tuve que hacer una serie de preguntas y para que nos indiques un poco cómo fue todo este proceso. En el primer momento, muy fácil, ¿cómo fueron los comienzos de Unión Campesina Independiente? A ver, los comienzos fueron a través de un cura que había en esta parroquia. Este cura, parece ser que había una, los curas ya tenían una especie de asociación, que hacían una hoja parroquial, en alguna parroquia por salas, creo que era, o por ahí. Entonces, estos curas se reunían, eran curas jóvenes. Entonces, yo tenía amistad con él, yo un día hablando, me dijo que el campo que necesitaba una organización, y efectivamente lo necesitaba. ¿De qué años estamos hablando, Paco? Pues estamos hablando de últimos de los 70, a partir del 75, podía ser 76, 77, 78, por ahí. Entonces, efectivamente, pusimos manos a Laura, yo con quien primero contacté, fui con el pueblo de Santa Olalia, porque tenía ahí un amigo que vendía tractores, y un día hablando con él, y le dije, coño, esto puede ser algo positivo. Puede ser algo positivo, empezamos a hacer reuniones, en principio las hacíamos en las iglesias, a través de estos curas, porque en otro sitio no nos dejaban locales. No nos dejaban locales porque donde normalmente había locales eran unas tiendas, y almacenes de pienso y demás, y esta gente se daba en cuenta que nosotros íbamos con miras a una cooperativa, y que les íbamos a quitar a ellos un poco el negocio. Entonces, empecemos haciendo reuniones por iglesias, luego ya en el pueblo de Santa Olalia se nos cedió un local que era un sagar, un lagar, de todo el pueblo, y allí ya emplacemos las reuniones prácticamente, las principales todas allí. Aunque salíamos por la periferia, yo anduve prácticamente todo el consejo, haciendo reuniones por todos los pueblos, haciendo socios paúca, en total llegamos a tener creo que 800 y algo, tenemos papeles pa' demostrarlo. Aparte de esto que dijiste del cura, ¿recibisteis alguna influencia más para realizar toda esta unión, o fue simplemente por convicción personal de cada uno? No, en principio no recibimos influencia alguna, posteriormente sí, recibimos influencia que posiblemente tuviera mejor pa' allá, esta influencia, porque eran, vamos a llamarles, partidos con, eran representantes de partidos, pero eran de alguna manera con una carecha puesta, o sea que no representaban, ellos, ante nosotros no representaban el partido, pero sí estaban apoyados por partidos de alguna manera, como lo logró demostrar. O sea que en estos primeros momentos, quieres decir que realmente esta unión campesina era independiente, era independiente, era independiente, no tenía ninguna influencia política interna. Exactamente, era independiente, que luego estos mismos que te digo yo, que estaban metidos con caretas dentro de la organización, fueron los que le cambiaron el nombre, porque era UCI, Unión de Campesinos Independientes, entonces dijeron que quedaba mejor Unión de Campesinos Asturianos. O sea que en eso, en un primer momento, ¿de cuántos años podemos estar hablando? Pues en cuanto se empezó a fomentar. O sea que todos los inicios de este sindicalismo fueron independientes, fueron de ganaderos y agricultores. Sí, sí, de hecho, que era cuando estábamos en las últimas coletadas de la dictadura franquista, y de hecho allí teníamos gente de todas las ideas, y dentro de la organización había gente de todas las ideas. Entonces fui cuando algunas ideas predominaron sobre otras y sabían por dónde andaban, que otros no sabíamos por dónde andaban. O sea que se puede decir eso, que realmente en esos primeros momentos la unión era de campesinao. Exacto. No ideología política de campesinao. Exactamente. Porque, claro, compartiríais condiciones de en qué, ya que hablaste de que estamos hablando de finales de la dictadura, de la transición, 70 y demás, ¿en qué condiciones se encontraba el campesino cangués, el canadero cangués? Pues en condiciones pésimas. Y ahora, es lamentable decirlo, después de los años que pasaron, tan casi peor que estábamos entonces. Y me explico. Entonces, el que trabajaba, ganaba. Y ahora no se sabe si ganan más trabajando o tan quietos. Y a pesar de la anterior dictadura, las propiedades de los campesinos se respetaban. Lo cual hoy no se respeta. Yo tengo ejemplos para poner. Y entonces, a todo esto de pésimas, ¿qué quieres explicar? No tenéis representación, realmente. No teníamos representación, no teníamos a un sitio donde ir a decir nuestras quejas. No había unión tampoco, había menos unión que hoy todavía. No éramos respetados, ni éramos igual que hoy. Entonces, vaya, el surgimiento de Unión Campesina Independiente brotaría, encontrarías algo en la traba, ¿no? Ya que... Sí, hombre, trabas muchas porque, de hecho, yo te puedo decir que las reuniones que teníamos no viado las teníamos que hacer de noche. Y las hacíamos en los colegios de San Gácero de noche para no dar... para no darnos a ver. Para... Para el propio ayuntamiento, para los propios ayuntamientos o algún empresario y demás, el surgimiento de UCA o UCI sería una traba importante, ¿no? Por supuesto. Fue una traba importante para el ayuntamiento porque el ayuntamiento era, en cierto modo, un... una asociación de amigos. Ahí se metían ellos y se sacaban como querían. los concejales. Ahí no había... Claro, estábamos como estábamos. No había votaciones ni había nada. Ahí cuando hacía falta un concejal, pues, buscaban un amiguete de los que había dentro. ¿Entienden? Y para los grandes almacenes, pues, fue una bofetada que surgiera una cooperativa porque estaban... tenían los precios como ellos querían. Luego, al venir la cooperativa, ya marcaban los precios de ciertos artículos, sobre todo, todo lo relacionado con ganadería. Entonces, ahí dentro de... una de ellas será esta que acabas de comentar. ¿Cuáles eran las principales reivindicaciones que como sindicalistas, pues, poníais en la mesa? Esta, o sea, lo que te acabo de decir, más o menos, era saber por dónde iban los tiros dentro de nuestro ayuntamiento, cara al campo, que era el sector que conocíamos, otros sectores, pues, no los conocíamos. era llegar a traer directamente de productor a consumidor los productos que se consumían en las ganaderías y, más o menos, llegar a hacer un matadero en canas que no fuimos capaces de hacerlo. ¿Entiendes? O sea, sería una manera de buscar una cadena de comercialización y de producción dentro de los núcleos rurales de canas. Y había un fuerte sentimiento cooperativista, por lo que veis. Sí, sí, claro que había. ¿Cuántos llegasteis a ser? 800, 800, quizás un poco más. Claro, que tener en cuenta que 800, pero, que en canas en la CEA del Consejo seremos 14.000, 13.000, un porcentaje muy alto, ¿no? De aquella éramos entre 20 y 21.000 habitantes. Entre 20.000 habitantes. Y 800 de ellos, campe... Exactamente. Que de esos 800, tú piensas que estaba afiliado el cabeza de familia, pero en aquella familia había tres o cuatro más. Cada casa, ¿no? Tienes. Y, Pártol, estas reivindicaciones que me estabas diciendo, ¿de qué manera las realizabas? ¿De qué manera apretabas, por así decirlo, para conseguirlo? Pues mira, haciendo manifestaciones, cortando carreteras, que, a ver, yo me recuerdo la primera vez que cortemos la carretera que yo estaba en la espina, pasé más miedo que vergüenza, porque había, había más guardias civiles casi que ganaderos. Y estábamos, no nos olvidemos que estábamos en los últimos años del franquismo. Entonces, empezaron a aparecer guardias civiles allí en la espina y, para que no dijera que mirabas, había tricornios y estrellas. Entonces, fueron a por los que encabezaban la manifestación y dijeron que tenían que ir con ellos y dijeron que tenían que ir con ellos para salas. Entonces, nosotros, todos los que estábamos allí, dijimos, si estos señores van para salas, nosotros también, vamos todos. Y intentaron que montaran el coche con ellos y no, nosotros vamos todos andando de la espina de las salas. Entonces, la Guardia Civil recapacitó y nos dejaron. Y después, sí, llamaron a esto alguna declaración o algo, pero vamos, que la cosa quedó ahí. Y, o sea, con este mismo tema, nunca el porcentaje de campesinas era relativo o significante o... No. O realmente era tener un peso masculino muy grande. Tenía un peso masculino muy grande. Y vamos a un poco una pregunta general. ¿Cuál consideras tú que son los mayores logros que conseguisteis, Paco? A ver, los mayores logros que conseguimos, pues, casi me atribuyo debería decirte que muy pocos. Conseguimos una cooperativa que hagas, que fue un paso importante. Conseguimos el ayuntamiento, que fue otro paso muy importante. Pero el gran problema que tuvimos, igual una cooperativa que un ayuntamiento, tenemos los que teníamos metidos dentro de la organización con caretes. Se me refiero. Gente que tenían cara de ganaderos o de zonas rurales y estaban representando otro sector, como podía ser algún partido político. Y en esto te puedo aclarar más. Uno de los errores gordos que cometimos UCA en su día fue haber metido gente dentro de un partido político al gobierno del principal. Que nosotros se nos pedió, se nos dijo que se podían meter dos señores como diputados en un determinado partido político. y accedimos a ello. Y fui uno de los mayores errores que tuvimos. Para mí. Y en cuanto a la cooperativa, ¿cuál era la función que se desempeñó la cooperativa? ¿Por qué la realizasteis? ¿Por qué? Pues la cooperativa, la función que tenía, la función principal, era abastecer a las ganaderías de piensos. Fue con lo que se empezó. Que de hecho cuando no había naves para la cooperativa, se traían en camiones y se descargaban los camiones por las zonas. Había en todas las zonas algún encargado. Y eran unos precios justos, ¿no? Exactamente. Cosa que antes no ocurría. No. A ver, aquella en la cooperativa, cuando fundemos la cooperativa, igual ya había, eran pesetas. Pero igual había una diferencia ya de cuatro o cinco pesetas en kilo. De comprar en la cooperativa a comprar en la almacén que teníamos de antes. O sea que al principio el cambio fue brutal. Y una vez ya alcanzada la alcaldía que mencionaste, Paco, ¿por qué decidiste dar ese paso? De pasar un sindicalismo independiente a directamente meterse en las instituciones y... Sí. A ver, entremos en el ayuntamiento una candidatura como independientes también, ¿no? O sea, a pesar que teníamos por atrás las sombras que te comento. O sea que en un primer momento en esa campaña electoral entraste como independientes también. Sí, sí. Fue después lo que ocurrió de auxiliarse a la política, a partir de determinados partidos políticos. En un primer momento independientes. Sí, sí, nosotros fomos independientes. ¿En qué año es esto, Paco? Del 79 al 83. Fala, ¿qué año es esto? Entramos como independientes, como UCI. Lo que pasa es que luego empezaron UCA o tal, bueno... ¿Y cuáles fueron las políticas llevadas a cabo una vez? Porque ¿qué resultados tuvisteis, Paco? Teníamos... Ahora no exactamente un poco de... Creo que éramos de 21 o 6, quizás. 6 concejales, Sí. Y incluso el puesto de teniente alcalde lo conseguiste, ¿no? Sí, sí, hubiera. Sí, sí, Agustín era el teniente alcalde, claro. Y, pues, ya con ese peso significante en el ayuntamiento, ¿qué políticas tomasteis, Paco? ¿Cambió mucho la manera de realizar actividades ya que pasasteis a la alcaldía o seguisteis por el mismo hilo? Hombre, cambió. Cambió, cambió que se quitó un poco en la especie de telón que teníamos las puertas de las orillinas. Claro que, a lo mejor, quizás hubiera cambiado igual, porque vuelvo a repetir lo mismo, estábamos en los últimos coletazos del franquismo. Entonces, yo, el cambio que noté en el ayuntamiento es que se quitaron un poco las cortinas de las puertas. Podíamos entrar a los ganaderos, a pesar de que se nos criticaba que decían que el salón de sesiones olea vaca y todas esas cosas. ¿Entiendes? Entonces, el gran problema que tuvimos, esa fue lo que nos salió bien, que de alguna manera entramos y supimos lo que había, supimos que nos había que respetar, lo dijimos allí, pero el gran problema que tuvimos era que la propia gente que teníamos en nuestra candidatura nos obligaron a abandonar a los que saliéramos, porque les interesaba más que salía adelante algún determinado partido político que siguiéramos Unión de Campesinos Independientes. ¿Entiendes? O sea, que nuestros propios compañeros, los propios que íbamos, los 21 que íbamos en la candidatura, algunos iban en el medio de la candidatura simplemente para echar abajo si hacíamos algo. Igual que pasó cuando metimos los diputados, salieron dos diputados. A eso iba ahora, porque me lo mencionabas antes y es muy interesante. O sea, eso quiere decir que tuviste relaciones directas con el gobierno central de la ciudad. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegasteis a contactar ya directamente con Oviedo? Pues nada, Oviedo contactó con nosotros. Oviedo contactó con nosotros. Contactó con nosotros porque dentro de nuestra organización había mucha gente con el carnet del partido político que nosotros no lo sabíamos. ¿Quién es? No lo sabíamos o sí lo sabíamos pero es que cada uno puede tener las ideas que quiera. Pero dentro de una organización como la que teníamos nosotros, la que tanto trabajo nos costara hacer y la que tanto amábamos porque sí, porque nos parecía que podíamos llegar a algo, no nos parecía que a alguien le interesara más el carnet del partido político que la propia organización que estábamos creando. Y ahí desde Oviedo se os ofrecieron dos puestos de diputados en medio de cuentas. Sí, sí. Sí, sí. Meter dos señores de los nuestros en la lista de los diputados cuyos dos señores salieron. Y esto de Unión Campesina Independiente y ya después Asturiana era, se pasaba más de las fronteras cercanas, ¿no? Llegaba a Tinero o a Gola tuviste relación con ellos. Sí, 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 por supuesto, era todo Asturias. A ver, nosotros las reuniones que celebrábamos en Oviedo éramos representantes de todo Asturias. ¿Entiendes? No sabía de todo. Todo, todo. Creo que todos o el 99% de los ayuntamientos tenían su representación en boca. ¿Entiendes? Entonces, este, lo que no me cabe la mayor duda es que éramos una fuerza. Una fuerza muy grande de aquella en Asturias. Entonces, alguien jugó con mucha más habilidad que nosotros y nos dieron a dos señores como diputados panteras de lo que estábamos haciendo por un lado. Y para Volcán es la organización por otro lado. O sea que para ti realmente esa politización fue lo que fue lo que arruinó a Ocar. Lo que arruinó el sindicato. Claro. Fue lo que arruinó a Ocar. Mira, yo te puedo decir que en Cámaras del Narseo éramos 800 afiliados, más o menos, hechos los carnés por mí, pluma, casi todos. Y seguro, seguro que hoy no lo saben todas Asturias. Entonces, tú imagínate que en Cámaras del Narseo hubiera 800, en Pola hubiera 500, en Tineo hubiera, éramos una fuerza que íbamos a poner a los políticos a temblar a todos. Teniendo un cuento de que la ganadería en Asturias tiene un peso muy, muy alto. Paco, tú nos habías comentado de que por Unión Campesina Independiente en el 79 hasta el 83 habrías estado de concejal en el Ayuntamiento de Cámaras del Narseo. ¿En qué puestos tenías en la concejalía en el Ayuntamiento? A ver, en el Ayuntamiento era un concejal raso, por llamarlo de alguna manera, y aparte tenía, formaba parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Montes y Minería. O sea, que todas las políticas relacionadas con Agricultura, Montes, la pasaban por ti y por los compañeros que tenías. Había un presidente y yo era invocado. También tuve una comisión de beneficencia, que también se trataba, cuando había algún tema de beneficencia, se trataba igual que el de agricultura y ganadería. Te convocaba el presidente que yo era un mero vocado. Entonces nos reuníamos, nos reuníamos de noche porque el de más y el de menos teníamos que trabajar. dietas no cobrabamos. Ten en cuenta eso, que tú eres ganadero de profesión y que tu profesión era de la ganadería en tu casa de llamar. Que todo esto era por convicción ideológica o... Con intención, yo todo esto que hacía lo hacía con intención de poder mejorar un poco el sector. De hecho, que ya te digo, jamás cobre un desplazamiento ni nada por ir al ayuntamiento. Ahí íbamos por la cara. Igual a comisiones que a pleno. Nosotros no cobrabamos dietas de ninguna especie. ¿Entiendes? Y hay un caso muy curioso que me comentaste antes que quizá se aparta un poco del trabajo que es el sindicalismo pero es muy llamativo. Me cuentaste que la decisión de instalar un hospital como en Canas de Narcea en la zona suroccidental fue vuestra. Sí. Hay que tener en cuenta eso que el hospital es para tanto para Irias como para De Gaña, por Allande, Tineo y tiene un peso muy importante en el Consejo. Sí. Le dio mucha vida el Consejo, realmente. Por supuesto. Había por parte del Ministerio se había o sea aprobaron hospitales por zonas. Concretamente para Irias de Gaña, Puebla de Allande, Tineo y Canas de Narcea había posibilidades de hacer un hospital. Entonces, por lógica Canas de Narcea es el ayuntamiento mayor, el consejo más grande es más extensión con más población de aquella que no olvidemos que había 21.000 habitantes. quedaba en el centro de la comarca entonces era idóneo para hacer el hospital. Y coincidió cuando vosotros estábais en la comarca. Exactamente, cuando vosotros estábamos. Pero, teníamos, claro, Irias de Gaña y Polar no, no tampoco apoyábamos que estaban conformes con hacer un Canas o incluso Tineo pero Tineo quería el hospital como es lógico. Entonces, el bancal quería ganar sus honores. Entonces, llegó un momento que se nos dijo el actuado el actual solar del hospital ya lo teníamos de alguna manera controlado. Pero llegó un momento que por parte del ministerio se dijo tenéis un plazo de tanto X tiempo no me acuerdo exactamente cuánto para aportar el solar si no se lo lleva el ayuntamiento que aporte el solar sin más ya. Entonces, como teníamos otros ayuntamientos que lo querían hubo que comprar ese solar ya. Entonces, ese solar yo me acuerdo que negociaron el alcalde que había entonces José Luis Sumoano que era de era de UCI era de UCI exactamente alcalde teniente alcalde y una lista de concejal exactamente entonces el alcalde negoció con el portavoz que tenían los propietarios del solar del actual hospital que tenía como portavoz a Segundino Cosme en Párez Cáncer entonces ahí negociaron y se convirtió a 4.000 pesetas metro cuadrado entonces la gente les parecía mucho les parecía no sé qué entonces el alcalde un día que hablemos del tema dejó otra solución no tenemos lo hay que comprar exactamente lo compraron fuimos muy criticados incluso se llegó a decir en Correggios que si era porque Segundino metía dinero en el bolso del alcalde cosa que es mentira se pagó a 4.000 pesetas y yo por mi parte estoy muy conforme con que lo hubieran pagado porque hay un servicio importante importantísimo un servicio muy importante y hay una vida para camas ¿entiendes? luego se terminó la legislatura y no había terminado totalmente el hospital y lo inauguró el alcalde siguiente ¿y qué pasó? que quizás colgó más medallas de las que le ponía posiblemente posiblemente yo cuando voy al ayuntamiento y veo un letrero que pongo inaugurado por don fulano y tal pues tenía que ver otro nombre pero bueno así todo conforme que esté inaugurado y que esté funcionando como funciona ¿entiendes? que hay un servicio para el consejo de camas y para los limítrofes pues ahí está claro que de que se ve que UCI y UCA tuvo un papel más allá del agrario cuando se quedó alcalde por supuesto o sea que a Baracastis un ánico político muy amplio ¿no? sí bueno íbamos a todos los temas que interesaban a los consejos ¿entiendes? y de hecho se nos cortó que pienso que fui una pena bueno a lo mejor he visto desde mi punto de vista que se nos hubiera cortado la trayectoria que llevábamos me encuentro en Santa Eulalia con el señor Agustín Fernández ganadero de profesión y socio fundador de UCI teniente alcalde de Cangas en Arcea de 1979 a 1983 presidente de la comisión de agricultura del ayuntamiento en esa legislatura y presidente de la cooperativa Santa Eulalia Agustín es de Casa Correo de este mismo pueblo Santa Eulalia y nos va a comentar un poco cómo fue su papel en el proceso sindical que estamos analizando ¿cómo fueron los comienzos de este sindicalismo en el que tú tuviste un peso muy relevante? cuando yo empecé ya estaba ya hubiera citas con Cadenas el cura y Cadenas fue el que me dijo a mí que si no sería interesante para Cangas ir a alguna reunión y mirar cómo se funcionaba Antineo y que era una potencia y fue una potencia en todos los años sindicales y fuimos fuimos a una reunión y ya nos picó el gusto de volver todas las veces que hubiera reunión porque veíamos que era muy aprovechable y muy bueno para el campo y así fuimos todas las reuniones que nos llamaron después de Tineo y ya nos asociamos y ya empezamos aquí en Cangas a divulgar el tema y empezó la gente a asociarse y tal y habíamos que necesitábamos un local porque en Cangas no nos dejaban ni la casa sindical nos dejaban pidíamos permiso y daban disculpas de todo tipo íbamos por los restaurantes o los bares a ocupar los comedores que era donde se hacía alguna reunión y luego por las iglesias con el cura y ya vimos la necesidad de que había que buscar un local porque la cosa iba para adelante o sea que en Cangas en la Arcea fuisteis vosotros los pioneros que realmente estás comentando de que no había no existía nada y Agustín ¿en qué contextos encontrabais? hablamos del poco después del fin del franquismo ¿no? sí ¿y cómo se encontraba el campesinado en esos momentos? pues a la deriva cada uno iba por donde podía y como podía ¿y fuisteis vosotros los que empezasteis a trabajar por encauzar esta profesión ¿no? esa es ¿y tú qué papel desempeñaste en todo este proceso Agustín? ¿a qué te dedicabas como ya sindicalista ¿no? ya se puede decir que eras que te bueno yo estuve de secretario no sé creo que cinco o seis años ¿y tu labor cuál era? pues eran las noticias que venían de Oviedo de la base de UCA pues trasladarlas aquí a los asociados y aportar todo lo que cada uno sabía y mandar otra vez para allá todo lo que se acordaba en Cández supongo que además con el contexto que nos contaste del 1970 y poco encontrasteis alguna piedra en el camino ¿no? alguien seguro que este proceso sindical no era del agrado de toda la atracturados de piedras eso era la de Dios y que en todos los gremios casi se reían de nosotros hasta que ya empezó a coger fuerza y saber que ya estábamos ahí de verdad pues éramos casi criticados muy criticados supongo que por parte de empresarios algún político claro no interesaba este proceso no políticos hombre los que había antes ¿cuáles eran las principales reivindicaciones que teníais como sindicalistas Agustín? hombre pues llevar esto un poco a que cogiera forma de un poco de fuerza y que el campo saliera un poco para arriba porque estaba en la miseria estábamos haciendo todo por inercia según venía de ahí 500 años así y empezó a mudarse un poco el tema ahí ¿y de qué manera apretabais las tuercas Agustín? ¿de qué manera realizabais todas estas reivindicaciones? cada vez que decíamos que había tantos afiliados la gente ya se paraba un poco ¿y con con huelgas? ¿con qué? claro manifestaciones y huelgas hubo de todo ¿y en qué consistía vuestra labor sindical Agustín? ¿cuáles eran los principales movimientos que teníais? ¿de con tendencia a a este proceso agrario con una política para los precios con todo todo la política de los precios era muy importante porque estaba estábamos a lo que nos querían dar si conozco el proceso cooperativista tan fuerte que tuvisteis que tuvo como mayor logro la creación de la cooperativa Santa Eulalia ¿cómo surgió todo esto Agustín? ¿cómo se creó esa cooperativa y qué papel tuvo? y es que antes antes de hacer la cooperativa ya hicimos muchas compras igual dos años o más que se compraba el material en origen en Valencia o Valencia en Valencia o Burgos o por ahí de de todos los todo el pienso que se usaba que era todo en grano ahí cebada centeno pero se compraban partidas de 500 toneladas o sea compraba eso al principio ya compraba en Castilla para distribuirlo directamente aquí a los ganaderos los camiones iban al sitio más cercano del pueblo que lo pedía entonces se eliminaba el intermediario ¿no? y a un precio justo hombre claro luego había otra otra cosa que era la que usaban los comerciantes de que era cuando se metió el IVA y nosotros no podíamos comprar sin IVA y ellos sí entonces cuando se iba a dar el precio eso no sé si sería cuando se iba a dar el precio se veía en principio que eran los camiones que compraban el grano ahí o sea iban con portes de carbón para nariz y al volver cargaban grano para y esos compraban sin IVA entonces claro había una diferencia y entonces el margen tampoco era demasiado como debería de ser porque si los dos compráramos sin IVA sí lo había o los dos compráramos con IVA sí lo había pero uno con IVA y el otro sin IVA claro había una diferencia bastante o sea que estuvisteis que estuvisteis tiempo comprando grano y cereal a Castilla trayéndolo aquí a Asturias y después Asturias no a Cangas a Cangas y después creasteis una cooperativa de piensos sí y cómo cómo se creó todo este proceso veíamos que hacía falta no andar por ahí lloviando y tal por las carreteras descargando el verano veíamos la necesidad de tener un local porque no así no tenía mucho futuro y un día pues supimos que se vendía ahí un terreno y fuimos José Rodríguez fue un superlés venta y yo y lo compramos a 400 pesetas el metro cada creo que fue independientemente de que luego lo cogiera la cooperativa o no o sea que fuisteis a probar realmente a probar no a empufarnos porque si no lo quiere la cooperativa lo íbamos a comer y bueno nada más que se expuso en la reunión pues se aceptó y para adelante para hacer la cooperativa luego iban se repartía en todo el consejo cuatro o cinco personas diarias de cada pueblo para trabajar ahí y así se formó y hoy aún hoy en día persiste la cooperativa ¿no? sí, sí, sí claro y buena potencia y bueno y Agustín ¿qué papel tuvo el pueblo de Santulaya en todo este proceso de Unión Campesina Independiente y los logos que consiguió como es esta cooperativa? el pueblo pues si no fue así porque se hizo aquí el local y la gente de aquí se molestó mucho 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 yo creo que esto no porque es una es un trabajo muy duro perder tiempo perder dinero perder amistades perder de todo o sea que muchos de los pioneros de Unión Campesina Independiente eran de este pueblo estuvo incluido por supuesto sí, sí, claro y éramos todos todos todo el pueblo sí ¿cuántos afiliados llegó a haber en total en Canlas de Narcea por ejemplo? pues creo que tengo las actas en casa que llegó a haber 1200 afiliados en Canlas 1200 afiliados en Canlas de Narcea entonces siguiendo con lo de Santa Eulalia todo el pueblo pertenecía al sindicato y tuvisteis una gran labor en todo ello además era aquí la la base principal donde os reuníais ¿no? sí aquí todos los sábados durante 6 o 7 años todos los sábados había reunido ¿todos los sábados? todos los sábados y Agustín tú ¿me puedes decir ahora ¿qué consideras un logro de este proceso sindical y qué consideras un error? ¿cuál podría ser para ti el mayor hito de Ulci y cuál podría ser para ti el mayor fracaso? fracaso no hubo ningún fracaso sin algún rendimiento alguna cosa buena por ejemplo el ir al ayuntamiento fuimos en minoría y sufrimos muchas calamidades que que hoy a lo mejor pues no se había y hubo buena cosa porque se abrieron puertas entrando en el ayuntamiento ahora voy con el ayuntamiento ya que lo mencionas ¿qué papel y qué labor tuviste en el ayuntamiento de Cajas en Arcea? porque entraste ¿no? conseguiste llegar conseguimos entrar con seis que era José Luis Romano director de la Caja Rural alcalde yo teniente de alcalde cadenas concejal y alguna comisión José Luis de Agüera el Coto concejal con alguna comisión y Javier Vilumbrales que era el cura que se movía con nosotros también entró en el ayuntamiento cadenas José Luis y tú mismo con el puesto de yo teniente de alcalde teniente de alcalde de Cajas en Arcea después tuve en la comisión de la agricultura de presidente ¿y qué medidas tomaste todos estos nombres que me acabas de mencionar en la alcaldía? ¿qué medidas llevo a cabo UCE? las más significativas favorecer el tema del solar y de y de la célula de la cooperativa que si no tendríamos rollo o sea potenciasteis la cooperativa que acabáis de crear para que claro una vez que se compró el terreno había que edificar y había que documentarla y para documentarla los tiempos no estaban muy fáciles para tirar tuvimos muchos tropiados y nos veían como ogros a todos es un día que ya estoy yo y Agustín ¿qué relaciones teníais con otras vertientes del sindicato? porque en Tineo sé que teníais algún compañero bastante relevante en Pola Dayana incluso y sobre todo Tineo ¿y qué relaciones manteníais con ellos? porque allí también Unión Campesina Independiente logró tener un peso importante el más importante de Asturias el más importante daban dinero y ahí ayer nos nos llamábamos y sabíamos los datos de los problemas y de todo fácilmente compartís algo compartíamos todo incluso bueno con el gobierno central de Asturias tuviste un año claro claro y Agustín una pregunta relacionada con el pueblo de Santolalla aunque no esté centrada en estos tiempos que estamos analizando sí que quizás se puede relacionar que es la concentración parcelaria que se realizó aquí en este pueblo y la cooperativa de embutidos que aún hoy existe ¿cómo la puedes ligar con Unión Campesina Independiente y con el proceso sindical que iniciasteis vosotros Agustín? sí porque si no hubiese una a ver como diría si no hubiese de antemano la relación que había con todo el mundo pues no decidirías ir tan para adelante porque era un salto bastante considerable salir de la nada ahí arriba y poner las tierras todas a disposición claro aquí se hizo una concentración parcelaria y después una cooperativa de embutidos pero la cooperativa de embutidos se llevaba consigo las tierras de todos los vecinos y la gran mayoría de los socios de esta cooperativa de embutidos eran de UCI ¿no? sí o sea que realmente es como una consecuencia sí, sí, sí claro y para acabar Agustín te voy a hacer una pregunta general que es que si tuvieras que volver a empezar todo este proceso sindical que formaste y que tomaste parte en ello ¿cambiarías algo de lo realizado? cambiaría la decisión que se tomó en la noche de que decidimos eh meter gente en un partido político y creo que eso no nos ayudó mucho y en lo bueno pues no cambiaría nada porque a partir de entonces la gente la gente de los pueblos es respetada y entramos en todos los sitios que había que entrar me encuentro me encuentro en el consejo de Tineo con José Colado Álvarez en su casa del pueblo de la Villarieva José Colado Álvarez es ganadero desde los 18 años y fue militante de Unión Capricina Independiente desde los comienzos de la misma en este consejo hacia el año 1974 tuvo el papel de miembro del secretariado de la parroquia y además en la tercera legislatura democrática de este consejo José Colado fue concejal y de ahí también realizó una serie de labores voy a realizar una serie de preguntas relacionadas con la época de la transición como he hecho anteriormente con algún personaje candés pero José Colado nos va a introducir la vertiente timetense que tiene tanta o más chicha que la candés ¿cómo fueron los comienzos de todo este proceso? hay tantos años ya que casi no me acuerdo como fueron pero bueno vamos a relatar un poco solo y empezó a haber reuniones que yo me incorporé posterior porque era joven pero inquietud sí que tenía a través de amigos la cosa que empezó con un cura que había que había que había ido joven con mucha inquietud también sindical ¿de qué año estábamos hablado? años 75 76 por ahí y bueno empezamos a existir reuniones se formó secretariado de parroquia las reuniones las hacíamos en la iglesia de la parroquia de la pereda y mi labor pues era asistir a las reuniones luego ya con los de Cangas como antes hablabas tuve siempre mucho contacto porque también asistía a reuniones en la iglesia de San Juliano allá arriba y en más sitios por ahí de Cangas tú realmente tú realmente eras un chaval de aquello ¿no? pues con 20, 21 años o 22 y qué te llevó a realizar bueno tía luego a tus compañeros esta unión sindical hombre pues los que venían a introducir el sindicalismo sabían decir las palabras que nos gustaban y que eran necesarias porque hay que pensar que no teníamos prácticamente ni caminos ahí otras no había de nada era complejo o sea tú naciste en una casa de la balanza sí nací en una casa de la balanza tuve que hacer frente por la falta de mi padre cuando tenía 18 años tuve que hacerme cargo de la explotación y bueno seguir para adelante y luchando en Cagas el papel del cura fue fundamental y aquí mencionaste que también tuvo algo que ver aquí también y en Loarca y en todos los sitios yo creo que en todos los sitios que más fuertes tuvo el sindicalismo vino el drama de los curas un grupo de curas jóvenes que ellos también tenían sus reuniones hacían una hoja parroquial para divulgar un poco las noticias todo eso o sea que a partir de ellos se asmetieron algunos anillos los curas para si hacían sí, sí se puede decir que sí yo me pregunto y luego empezaron a venir otras personas muy significativas a nivel regional como fue Ororio Díaz Valerero Lorenzo de Bravo Manuel Pérez de Loarca había personas relevantes por ahí que ayudaban mucho porque aquí en Tineo el peso del agricultor y ganadero es significativo ¿no? es y entonces era más porque solo había agricultura y ganadería y las minas no había más nada Tineo o sea es un consejo de ganaderos esas historias básicamente dedicadas ¿no? ¿y cuáles eran las condiciones del campesinato del ganadero en aquellos momentos Pepe? pues hoy nos quejamos hoy nos quejamos porque bueno la verdad es que faltan muchas cosas por hacer todavía pero entonces eran muchísimo peores porque como te decía antes no teníamos ni caminos o sea prácticamente el consejo entero se dedicaba a estas labores y realmente no teníais nada de lo que apoyarnos no había infraestructura de nada y a través del sindicato pues empezaste a conocer gente con inquietudes ver cosas por ahí va a moverte yo lo considero fue positivo el movimiento o sea que fue a partir de esta unión sindical que hicisteis cuando se empezaron a construir mejoras y que subiera la situación tendrían que venir igual porque bueno el mundo rueda y tendrían que venir igual pero sí sí ayudó ayudó bastante una vez que iniciasteis este proceso Pepe os encontrasteis ante alguna trapa de alguna parte del consejo de un político de la familia en ese momento si no nos querían no 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 nos querían no no porque peligraba peligraba el pan de gente que se estaba lucrando del campesinado de toda la vida que abusaron siempre bastante digamos los cuatro ricos y y los políticos se pueden llamar políticos y el calcán por lo nombrado al gobernador de Asturias y los concejanos cuatro amigos y venga tú allí vas a pedir algo lo único que te podían dar es por ellas para machacar a los caminos otra cosa te daban y no había nada o sea que realmente el estatus político del momento no beneficiaba para nada agrega vuestra condición no tú no eres dueño de nada prácticamente teníais una financiación políticamente o básicamente erais campesinos independientes y querías las mejoras campesinos independientes que la palabra independiente fue la que nos llevó a unirnos toda la gente la mayoría de la gente porque pues habría gente de todos los colores entonces ya todo el mundo iba a pensar igual como hoy entonces como la cosa independiente que luego también pues dejó de ser tan independiente en Tineo al final hubo una ruptura de sindicato pues que vino de la mano de la política municipal vino la ruptura sí porque en determinado momento sí hacíamos falta para para llegar al ayuntamiento pero luego estorbábamos los independientes estorbábamos o sea es que este punto también se comparte con los de cargas de que en este primer momento erais un conjunto de campesinos como dices de muchos colores o así decirlo pero únicamente queríais el bien del campesino ¿o daba igual la opinión política que tuvíais? no, no, igual, igual 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 y el sistema el sistema fue muy parecido al de cargas lo que pasa que quien Tineo duró más duró más años aquí se llegó a gobernar durante dos cinco legislaturas debió gobernar ya pues es una prueba de que el Concejo no tenía el peso que tenía la ganadería que por lo tanto tiene un sindicato con este es enorme sí tenía peso la ganadería sí mucho peso ¿y cuántos miembros más o menos se gastaste se veniendo en el Concejo de punto o más filiados 700 800 yo creo cabía más o menos 700 y pico y la di Pepe ¿cuáles eran las reivindicaciones más destacadas que teníais? porque cuando mencionas no teníais caminos supongo que habría una data lista de tenemos que reivindicar todo porque no había nada había que reivindicar todo ¿por ejemplo? pan así algún que te llame la atención que te recordes bien? hombre pues reivindicamos un sub día las cámaras agrarias que era la otra otra traba que había ahí llegamos a meter una cámara agraria que se yo que se yo lo que se reivindicó de todo y estas reivindicaciones ¿de qué manera las realizabas? ¿cuál era el postro modo de operación? pues con manifestaciones y como podíamos reivindicamos precios justos para la leche por ejemplo en cada que era más de carne para la carne que reivindicábamos todo lo que podíamos o sea el activismo era fuerte o sea sí sí constante ¿no? sí sí y las manifestaciones acudía gente y bien ¿enriquean aquí o también donde se llevaba esa Oviedo? las manifestaciones casi todas en Oviedo aquí hubo también cortes de carretera tractoradas hubo una tractorada importante que salimos no sé o seríamos igual pues igual 400 tractores que arrancaron desde el barco a la espina y en la espina partíamos hacia Oviedo pero en Grau nos cortaron la cabeza o sea que llevasteis un 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 circuito de tractores y todo le pedisteen llevar a Oviedo sí sí pero cuando el día que salimos de Grau a Oviedo dijeron que no que no quietos ¿qué pasó ahí? la policía los grises y quietos sería el enfrentamiento más gordo que hubo y no hubo palos ¿de qué recuerdas? lo más destacado sería ¿que recuerdas algo? nos frenaron duramente sí nos metieron allí en un campo que había e incluso una de las ganaderos sonfadoides en la noche cogió el cartón y cortó el ritmo y chocó la casa se salen dos islas ahí de esas bastantes entonces hubo algún problema con las formas del Estado sí hubo problemas pero no tampoco yo nunca tuve que correr de ellos no sé no marchábamos antes de que vinieran los palos se la intervidad lo mantenía pensamos el caso este de la tratorada por ejemplo en Cagas me mencionaban que en Espina también hubo una manifestación que frenaron y después querían llevar o sea ¿tú estuviste ¿recuerdas algo de eso? yo eso no lo recuerdo yo eso no lo recuerdo no lo recuerdo y yo tuve en otro corte de carretera en pleno verano en la recta de octubre allí sí pudimos cerca de llevar palos había muchísima gente con cubas de por ahí incluso para regar la carretera pero al final no se llevó a nada pero allí fuera duro fuera duro y cuando la tratorada debimos echar pues igual cerca de dos semanas tirados por ahí con los tractores y si no fue de un día no ¿y estas vueltas tratoradas consiguieron su propósito? ¿valieron la pena? hombre yo creo que sí yo creo que sí la administración se dio cuenta que estábamos ahí y bueno fueron dándonos algún caramelín y luego ya se fueron haciendo con los mandos más importantes para quitar fuerza al sindicato y se quitó hay que decir que se quitó sindicatos hoy y en esta semana hubo una manifestación no había cuatro la gente no asiste y hay motivos y hay motivos hay motivos ¿consideras que el campesinado siempre tiene una serie de problemas pero que la fuerza que tenías hoy en día ya no existe no porque hay menos ganaderos los ganaderos cada día tienen más que hacer la gente se desmotiva de manifestaciones de una cosa y de otra porque ves que lo que se ve muy grandes grandes sindicalistas saltaron a la vida política de la mano del sindicato es verdad que todos sacaríamos algún beneficio pero muchos pues eso saltaron a la vida política de la mano del sindicato con la gente que tenían de atrás decían palabras bonitas en los escenarios y enseguida partidos los cogían para coger los votos del campo o sea que esa condición independiente alguna en los casos se padeó en seguida en dos o tres años el independiente se padeó seguía como independiente pero no era verdad y en cuanto a la organización del sindicato puedes decirnos los lugares que os teníais los apoyos que lograbais como se organizaba el sindicato recuerdas las convocatorias de boca a boca yo pues a visa a visa mangano y por las reuniones por las iglesias de primeros luego ya pues estas primeras 74 me dijiste 75 si por ahí época todavía convulsa ¿no? si sí época complicada ¿y las teníais que hacer en clandestinidad o abierta como podéis hacerlas directamente? no no más bien clandestinas yo no estaba pero si yo lo sentí comentar a los compañeros que una vez fueron a una reunión al franco allí se tuvieron problemas les denunciaron todos los coches que tenían allí la guardia civil y allí tuvieron problemas con ellos tuvieron que marchar pero bueno luego cada vez empezaron a ser un poco más flexibles y ya seguimos haciendo reuniones en las escuelas o donde se podía o sea unas líneas de primero en inglés después en las escuelas bueno fuisteis creciente ¿no? y ya se fue desarrollando el sindicato ¿apoyos tenéis? ¿tenéis un apoyo considerable o siempre fuisteis contra la gente? no apoyo no apoyos los nuestros no había más apoyos pero apoyos del campesinado global sí sí apoyo del campesinado sí pero otros apoyos no de instituciones no no porque esto lo vamos claro realmente contra lo que sea el intermediario y demás personalidades exactamente porque de la mano de los sindicatos también llegaron luego al movimiento cooperativo que también hizo mucha pupa quizá más que el sindical a todo todo el comercial y todo el almacenista claro crearon los problemas las cooperativas o sea creasteis a raíz del sindicato se solvió un cooperativismo se solvió un cooperativismo se destacaba aquí sí se solvió un cooperativismo de la mano del sindicato nacido con los cooperativos y que ahora esto supone para el coitito comerciante de toda la vida un palo muy duro sí porque en principio pues nos vendían que las cooperativas tenían que ser pequeñas que veníamos del sindicato vertical y que las cooperativas tenían que ser pequeñas manejadas por sus socios pero que todo también se politizó y las cooperativas empezaron a ser grandes y más grandes y más grandes y el socio y la cooperativa no pinta nada el socio y la cooperativa no pinta nada es un uno que está ahí que consume y paga y otra cosa eso es una consecuencia negativa pero en origen muy negativa en origen eso es un tema que tendremos que tratar hoy en día pero en origen supuso un avance muy positivo muy positivo para un ganadero porque ¿qué cabezas de ganado llevaste a tener tú? sobre el 130 140 y aquí en Tineo en un mercado de control lo normal si ganarías 60 o 70 vacas norteño era lo y eso para un ganadero de estas dimensiones supone un beneficio muy grande ¿no? hombre claro porque tú ibas a comprar piensos la báscula tú no la veías que era la principal la báscula y lo primero la báscula y luego los precios empezaste a comprar comprabas pues materias primas mejores a mejor precio pesadas y sin manipulación y a nivel de la venta que aquí principalmente era la de leche ¿no? sí también conseguís saltar en un muro conseguimos hacer grupos de leche que pasaron a cobrar la leche más los grupos logramos tener un grupo grande que fue Valdesat en su día que luego también acabó pues regular pulitizado también sí y bueno caímos en un se asolvió entre la leche de la historia y entre la leche de la historia pues ahí está funcionando bien cara a ganader y así qué más cosas te podría contar si me acordaba de todas pues tendríamos para tres horas no me acuerdo en este caso obviamente para un ganadero de estas dimensiones pues una mejora muy significativa sí porque lo que te comentaba antes empezaste a salir desde casa y ver el mundo y hablar con otros ganaderos y tú cómo lo haces y tú y vas vas creciendo quieres que no vas creciendo en conocimientos y en todo y viendo que bueno que había que ir a más no sé si fue aceptado o no pero bueno se fue Pepe una vez que se llegó a la alcaldía tú estuviste en la tercera legislatura que supone un poco más tarde de lo que estoy analizando yo pero como dices participaste en sindicatos en esos comienzos así que claro supongo que tendrás constancia de lo que ocurrió esas políticas esas reivindicaciones al sector agrario que teníais una vez que conseguisteis llegar a la alcaldía que fue una primera legislatura ya y tú participaste en la tercera serístis con ellas o sea y ¿fue de la alcaldía desde donde más con serístis o fue desde la calle o así decir hombre el tercera alcaldía empezó a haber cosas de los presupuestos que no eran muy grandes los presupuestos que había en los ayuntamientos pero empezó a haber cosas para los pueblos poner luces públicas al se echar caminos había una cantera de Zahorra que por lo menos sacaba Zahorra y arralabas caminos en aquella cantera se asfaltaron los caminos hicieron muchísimas cosas en la entidad muchas muchas o sea cumplisteis con el programa que tenía creo que sí creo que sí ampliamente creo que sí y claro la élite del momento que estaría en la alcaldía supongo ya de tiempos anteriores fue un shock supongo ¿no? supongo los tiempos cambiaron sí porque claro si algún beneficio había era para la villa el alcalde era de la villa y si el beneficio es que había era para la villa y luego pues claro la villa no se descuidó porque lógicamente la villa también nos votó a nosotros cuando luego pero los pueblos mejoraron mucho desde que desde que la unidad campesina entró en el ayuntamiento los cargas tiene prácticamente el lugar en sí totalmente 100% que bueno tenemos una prueba de que fue un punto muy muy positivo para ella que llegara a esa alcaldía antes mencionaste que en cargas que tú mantenías un papel de intermediario en cargas o sea ¿puedes contarnos cómo eran las relaciones con la veciente canglesa que también llegaron a alcaldía además? bueno pues los problemas eran los mismos muy parecidos y pues yo lo que hacía pues que me llegaban información de obedo papeles o cualquier cosa pues yo me prestaba acercarlos a a los de cangles cadenas, agostinos que yo conocía pero se mantiene una buena relación sí y de hecho se sigue manteniendo y que es una de las cosas positivas del tema del movimiento este todo que tienes amigos en todos vosotros y conocidos que eso lo hay que lograr muy positivamente políticamente compartir es prácticamente la misma la misma la misma la misma la situación era parecida muy parecida ellos más de carne que nosotros pero los problemas tenemos mismos nosotros todos y Pepe podrías decirme a un compañero tuyo que también tuviera un papel sindical de Arrevante supongo que habría varios míticos hombre algunos tía faltan míticos pues aquí en esta zona pues Angelín de la Pereda rogosteano en la zona de Bárcena hombres que que tenían prestigio y conocimientos y los ponían a disposición que tenían un papel señor Arturio en el sindicato bueno yo estaba un poco con más edad que yo más experiencia pero tenía más labor que yo pero bueno yo los acompañaba donde hubiera que ir sin problema ninguno si te voy a hacer una pregunta con la que finalice tus entrevistas en la que a ver a ver si me sorprendes si tuvieras que volver a empezar todo este proceso sindical que formaste Pepe ¿tú cambiarías la hora de lo organizado? hombre siempre hay cosas para cambiar pero yo creo que si volver a empezar pues sin la experiencia o con la experiencia ¿te refieres? con ambas sin ambas con una y sin otra volveríamos a lo mismo volveríamos a lo mismo porque te digo que hombre hubo sin sabores y tropiezos y cosas pero también hubo muchas cosas muy positivas la mayor los conocimientos con gente que tienes que pues llegas a cancas y tienes amigos en cancas vas a grabar tienes amigos en grab vas a lo arca igual y todo es muy positivo la manera de ver y que se aprendieron muchas cosas porque yo que no había salido de casa no había no había ido ni a la mili siquiera porque no había sacado mi madre por viuda pues pues los conocimientos se fueron adquiriendo empezar ahí me encuentro en Gijón con el señor Javier Bilumbrales actualmente Javier es capellán en el hospital de jove y colaborador en la basílica del sagrado corazón en la década de los 70 Javier se encontraba en Cangas de Narcea y en la zona suroccidental allí era párroco de la parroquia de San Julián Civea Genestoso y Leitariabos y residía en el pueblo de Vimeda además fue colaborador en los inicios de Unión Campesina Independiente y posteriormente bajo estas siglas fue concejal de Hacienda y Medio Rural como vemos Javier tuvo un papel destacado en todo este proceso y vamos a entrevistarnos con él para que nos comente cuáles fueron sus vivencias en tales tiempos la primera la primera pregunta que la saco de las otras entrevistas que he realizado ya que la gran mayoría de agricultores y ganaderos con los que he contactado se refieren a usted como uno de los principales responsables de toda la unión sindical que se logró en el occidente asturiano ¿Por qué cree usted que todos comparten esta opinión? ¿Cómo se inició esto? No, pues yo no fui de las partes principales del origen de UCA allí en Cangas de Arcea yo llegamos a Vimeda en el año 75 otro compañero mío Luis Igarza estaba del parco en Vimeda y yo y ya había cierta idea de la gente de unirse para hacer compras hacer compras grandes yo creo que se empezó por el año 76 se debió empezar y nosotros éramos bueno pues las parroquias que teníamos eran siete parroquias y se reunía la gente por allí se reunió a empezar la gente por otros sitios de Cangas estábamos en contacto y así fue saliendo poco a poco reunirse casi por necesidad de comenzar lo que después fue una cooperativa de hacer una cooperativa no teníamos tampoco en principio ilusiones así de políticas aunque después surgió lo del ayuntamiento pero bueno las cosas fueron surgiendo y según fueron surgiendo pues se fueron acoplando y se llevaron a cabo lo mejor que pudimos Javier ¿cómo veía usted la situación del campo asturiano en esos momentos? hablamos del 76 se me ha dicho ¿no? Sí yo no conocía mucho del campo asturiano yo fui de aquí de Fijón y fuimos para Cangas pues sabiendo lo que sabía de la poca cosa pero bueno pronto vimos lo que había cómo se trabajaba la cosa todo muy unifamiliar y ya había ideas ideas de cooperativismo de hecho ahora me acuerdo que estando nosotros en Cangas estando nosotros en Vimera fuimos a ver una cooperativa a Málaga estuvimos viendo unas cooperativas en Málaga y estuvimos viendo que me lo decía me lo decía Agustín que fuese y fui a Madrid a unas conferencias sobre cooperativismo porque ya la idea de cooperativa ya está lo que participó Ramón Tamames aquí era una idea general sobre lo que era el cooperativismo y bueno fuimos unas en Málaga en Estepona seguramente fue en Estepona unas cooperativas lo que lo que nos lo que nos decían y después algunas personas más y bueno la idea era esa había que juntarse había que trabajar juntos porque estaba muy individualizado ya había pasado ya estaba en el año 76 ya empezaba a surgir esto y así fue como surgió de pequeñas reuniones por zonas pequeñas reuniones y poco a poco pues surgió a lo que llegó a Seruca cambiando un poco de tema entrando más a la zona de la iglesia la teoría de la liberación basa sus principios en la emancipación económica política social del hombre para que se dignifique ¿cree usted que tuvo algo que ver en todo este proceso que organizasteis? ¿o fue más como dices de una manera más del día a día de la experiencia? la teoría de la liberación que estaba entonces en Sudamérica prácticamente en Cangas en el año 75 no se conocía no se conocía el clero cuando fuimos nosotros el clero era muy mayor y todos los otros ya muy mayores los más jóvenes que fuimos teníamos idea de algunos de los de la teoría de la liberación algunos teólogos pero prácticamente allí no influyó para nada digamos la parte religiosa en la en el origen de Uca y otros elementos que puede haber no tuvieron influencia fue la necesidad de la gente de juntarse reunirse hablar y todo eso fue generando lo que después fue Uca pero vamos como cosa de iglesia no hubo ninguna ninguna influencia para bien ni para mal fue cosa agrícola toda agraria agraria ¿podríamos considerarte como uno de los llamados curas obreros? ¿qué imagen tienes de figuras de ese movimiento como el padre Llanos o Diamantino García? no, no, no entonces éramos curas rurales éramos en Cangas e incluso ayudábamos a la gente a lo mejor en la zona cuando llegaba el verano para Segar yo me acuerdo de ir a Segar con bastante con unos cosas que como un vecino más éramos como un vecino más pero la idea del cura del cura obrero como era padre Llanos como era aquí en Asurias Pepe Iglesias que era el vicario general que trabajaban en parroquias y tenían también trabajo en alguna empresa y algunos teníamos compañeros que trabajaban en la mina y llevaban parroquias en Asturias el cura obrero fue más bien escaso creo yo fue más por Madrid Madrid estaba también este otro de aquí del Polesu el Polesu era muy famoso que trabajó por Madrid eran los curas obreros aquí en Cangas en aquel tiempo el cura obrero conocíamos a unos pocos y no teníamos la idea era que gente la idea general así en general eran los curas comunistas Pepe Iglesias que era vicario general después de Don Gabino era el que más mandaba pues era el cura comunista bueno pues era la de San Benito que les cayó pero eran curas normales que tenían un trabajo civil en la empresa y pues tenían su trabajo en la parroquia pero en Cangas de Narcea no hubo en aquel momento no había nada la relación sacerdocio y vida rural está unida desde siempre a lo largo del siglo XX numerosos párrocos fomentaban la unión de sus feligreses en las zonas rurales ¿pudieron influir en ti asociaciones como la Juventud Obrera Cristiana la Hermandad Obrera Acción Católica la Unión Sindical Obrera o como ya nos has dicho antes fue todo más de la experiencia del día a día de cómo veía usted la situación en Cangas y en Tineo sí de hecho la situación que podía ser política en Cangas la gente era no había en el año 76 un año que había muerto Franco no había sido una gran necesidad o una gran cosa política organizaciones que había dentro de la iglesia como la JOC la JEC la OAC ya se tuvieron más influencia en zonas urbanas en zonas industriales universitarios la JOC la JEC todo esto pero prácticamente allí ya digo el clero que había entonces en Cangas en Tineo estaba con Jesús era ya un clero muy mayor y estas organizaciones eran más bien con jóvenes que después sí tenían que contar pero prácticamente en estos tiempos allí no creo porque yo quiero recordar no había nada de estos movimientos de jóvenes tiempos de la JOC la JEC la OAC que salieron después grandes líderes políticos de la JOC y de la OAC salieron todos los grandes líderes salieron de ahí pero participaban en los campamentos de verano y demás sí pero en aquella todavía no había mucha eso fue posterior fue posterior ya al año 80 o así cuando empezaron a salir en aquel tiempo lo que era la JOC y la JEC no tenía en Cangas que es lo que estamos hablando Cangas Tineo no tenía mucha influencia Javier de las otras entrevistas que he realizado con miembros del sindicato todos me comentaban de que no había color político en su asociación y ahora mismo usted me estaba comentando de que no había influencia religiosa o sea esto realmente remarca el nombre que tenía ¿no? de una campesina independiente se muestra que la cuestión religiosa e ideológica se aparta es que fue una cosa natural o sea no había de hecho los curas en la zona de Cangas participaba Luis y Garce y yo estábamos en las mestas los otros eran ya claro era muy mayor era ya muy mayor ese cundino que estaba arriba por rengos Paco de la Arregla era muy mayor entonces todo esto después de la muerte de Franco llegó todo esto ya les quedaba un poco lejos la verdad que tampoco no estuvieron en contra con este movimiento que empezó pero bueno tampoco lo lo ensalzaban y tal ahora no hubo ni lo pretendimos nunca no había fue cosa de la gente la salión de la gente de la necesidad de la vida rural de la vida tal y desde luego influencia política en los orígenes en los orígenes no hubo nada porque también en Cagas de Narcea que lo vimos después en las en las listas municipales había gente que además lo decía nos reuníamos y decía uno yo voté a UCD otro yo voté a Lenza Popular había un chaval de la zona de Rengos que en el onrover llevaba la pegatina del PC la edad del PC pero eso era a nivel individual después lo que era la reunión y esto lo que teníamos yo creo que jamás se hablaba de temas políticos ni nadie que yo recuerdo nadie intentó llevar a UCA por ninguna a nivel de Cangas de Narcea Cangas de Narcea Cangas de Narcea después ya por otro sitio cuando fue evolucionando porque la gente yo pienso que tampoco se pensaba que iba a llegar a donde llegó no llegaba pero cuando tanto sí que hubo gente que se subió al carro de UCA como Norio Díaz él estaba en el PSOE pero no era de y cuando vio que tomaba forma lo de UCA y que tenía cierta tal pues subieron él y más políticos se subieron al carro pero que era en el origen y concretamente en Cangas de Narcea y Tineo vamos influencia política allí había gente de eso del PC había gente del PSOE había gente que lo hacían de UCB gente que decía que era de derechas estamos de derechas cuando nos reuníamos allí el tema político no salía salía el tema del Cangas de la zona rural de cómo organizamos esto y en esto estaba todo el mundo de acuerdo al no haber planteamientos políticos se estaba todo siempre de acuerdo con todo lo que había que solucionar lo que se proponía no había ningún color político eso es clarísimo eso fue clarísimo esto remarcamos el concepto de independencia sí, sí, sí ni la iglesia tuvo ninguna influencia también había maestros algún maestro que se involucró algún maestro pero no había influencias de la enseñanza ni hubo y hubo más gente de otros campos pero no influyeron desde no, no era seguir un poco la idea de unión de campesinos asturianos que era UCA y Javier ¿qué te llevó a introducirte tan a fondo en todo este movimiento? o sea hablas como con ilusión ¿no? ay pues yo no me acuerdo ya es que no me acuerdo cuando yo sé que empezaron las reuniones pues empezaron en Cangas y empezaron también en Tineo en Tineo las originales fueron en Tineo que estaba ahí Cándido García Tomás en la Pereda en la Pereda fue uno de los núcleos donde empezó fuerte y se extendió rápido se extendió como el aceite pues llegó a Cangas en Cangas también estábamos Luis y yo que conocemos mucho a Cándido y más gente ya estaba ya en esta idea y se empezaron reuniones muy simples reuniones en pequeñas parroquias de 15 personas de 20 personas no había más pero bueno se empezó a extender por parroquias nos reuníamos en algunas iglesias nos reuníamos en alguna escuela algunas veces nos dejaban la escuela de los orígenes y después yo creo que ya al año siguiente ya fue tuvimos la ocasión de tener un local de Santa Eulalia entonces ya se eligieron ya representantes ya se eligieron ya dos representantes por cada zona que de las parroquias mías estaba aquí no me acuerdo como se llama tengo la cabeza aquí pero no me acuerdo como se llama y bajaban todos los sábados ya a Santa Eulalia pero después eso no quitaba las reuniones de zona que acuertamente de San Julián se hacían en la escuela en San Julián de Arbas era en la escuela se hacían la reunión de zona y después cuando la general era en Santa Eulalia cada uno bajaba y explicaba lo que había sido la reunión de su zona de Civea de San Julián de Vimeda de todos y de Rengos lo mismo se reunían en su zona y ya bajaban dos representantes a Santa Eulalia era todos los sábados todos los sábados teníamos esa reunión donde se planteaban cosas y surgió así surgió así la idea de eso de hacer una unión de campesinos unión de campesinos y esto se puede hacer y sí, sí surgió pero vamos no hubo ninguna cabeza pensante que dijese vamos a hacer un sindicato agrario que yo recuerdo quizá los que más cabezas pensantes eran Cándido de La Pereda y algunos más sí había pero ya fue más avanzado algunos más pero en el origen fue la necesidad de la gente fue la necesidad de juntarse y la idea básica era comprar se empezó comprando en Castilla cebada y patata de siembra y todo eso fue un poco el origen no sé había perspectiva política ni tal hombre se accedió un sindicato sí una unión de gente así hablas de necesidad se veía la necesidad de organizar algo así en vez de comprar a la tienda o de comprar al almacén de Cangas tener el propio almacén eso sí estaba la experiencia de Trevías que era conocida la cooperativa de Trevías tenía mucha calidad y entonces ahí esa idea y se empezó comprando pues en vez de comprar los almacenes en Cangas comprar en origen en el museo se compraba el maíz en Trevías en Cangas se llevaba la cebada se llevaba patata de siembra y todo eso había que hacer reuniones y reuniones y se hablaban de las cosas y fue evolucionando hacia ya formar un sindicato ya formal y Javier ¿qué trabas te encontraste? pues ¿entre algún sector de la población de Cangas o de Tineo con alguna figura política con algún propio compañero tuyo? supongo que en principio cuando empezó yo creo que mucha gente pensaba que aquello no iba a ningún lado cuando se empezó se empezó comprando camiones de de Centeno se que iba a Palencia era un pueblo de Ataquines y y se cobraba teníamos el aval de la caja rural el director de la caja rural le interesaba le interesaba porque la caja rural eso atraía el dinero de la gente de los pueblos entonces los primeros viajes iba él con nosotros y cuando íbamos en alguna cooperativa por Castilla pues él decía bueno el pago avala la caja rural se presentaba como director de la caja rural era José Luis Somoano era José Luis ¿no? Somoano sí que después fue al alcalde después fue al alcalde por desgracia pero bueno él era una garantía para que se compraba se traía la gente pagaba lo que cogía se pagaba para allá y eso fue un poco la esa la necesidad de compramos en origen no porque vamos a comprar aquí en almacén que ya es un sobrecoste y todo esto además teniendo en cuenta los tiempos de los que hablamos no levantaba ninguna ampolla hacia alguien sí, sí, sí claro, bueno los almacenistas de las distintas zonas en las parroquias miras me pasó pues no lo veían bien no lo veían bien porque ¿a dónde vais? porque bueno ya empezó la historia de que sois comunistas así que es toda esta historia bueno y de a nivel de lo que más eso fue de de los grandes almacenes que había en Campos que había unos cuantos el intermediario que se dice sí, sí, el intermediario cuando vieron que la cosa empezaba a funcionar que venían camiones y camiones que la gente descargaba a mano se pesaba allí en la misma carretera que uno llevaba pagarse lo que quería y volvían a venir los caminos de Keipo era Keipo el del puerto de Lederiegos cuando vieron que la cosa iba en serio y que tal fue cuando empezaba a preocuparse empezaba a preocuparse cuando había que empezar empezaba a llegar patatas de siembra que se traía de ahí de cerca de Madrid era un pueblo de cerca de Madrid bueno, y a muchos sitios ya empezaba a preocuparse y sí, sí que a mí algunas veces algunos me dijeron bueno, ¿sabes que te importa esto? ¿estás metiéndote aquí? yo ayudo lo que pueda yo estaba ayudando y fui a algún viaje a hacer alguna gestión pero los que lo llevaban eran la gente de allí pronto hubo gente que sabían llevar las cosas y lo hacían ellos muy bien contabas con apoyos dentro de tus compañeros del clero ¿y qué imagen pasaste a tener al convertirte en sindicalista y concejal? compañeros el compañero mío era Luis Igarza que recientemente falleció ese sí fue un apoyo incondicional porque teníamos las ideas claras de que estábamos en aquellas parroquias y había que ayudar a la gente en lo que estaba trabajando estaban haciendo en origen lo que era eso una compra directa y les ayudábamos todo lo que lo que podíamos en contra más en contra más los que eran así más claro más mayor era no rechazo pero era era algo raro para ellos que nosotros metiéramos en eso en reuniones con los paisanos los sábados por la tarde o que ir a comer cómo descargaban el maíz o descargaban pues les extrañaba pero vamos yo que yo recuerde así en contra no a favor tampoco porque era el clero muy mayor pues el clero muy mayor tampoco digamos que participaba en esas en todo esto no participó pero en contra no y a nivel de políticos yo recuerdo que nos ayudó bastante y eso habré que hay que destacarlo Antonio Masip Antonio Masip la la mujer era de la ley de Canas de Narcea pues ya fue como cuando se forma la candidatura cuando se forma la candidatura toda la parte jurídica yo fui varias veces a casa del Oviedo vivía ahí en la calle de Asturias o en la calle no sé en la calle de aquellas y nos ayudó bastante a enfocarlo ya en la parte jurídica que no me hacía era del PSOE pero fue alcalde o del PSOE pero nos ayudó bastante nos ayudó bastante tratando nunca trató tampoco de influir ni tal era esto jurídicamente que hacerlo así que hacerlo de otra manera así que nos ayudó así en contra en contra a nivel político surgió después después hubo cosas en contra a nivel político pero en otros orígenes no a nivel político no hubo yo recuerdo no hubo así nada fueron eso los grandes almacenes de cangas que sí se sintieron molestos por comenzar estas gestiones y vemos y vemos el rápido crecimiento que sufrió todo esto ¿no? fue muy rápido comentabas desde que empezaste únicamente llevando camiones y en cuestión de que fue muy rápido porque ya me estabas hablando de una regla jurídica para montar un partido una candidatura la cosa jurídica fue la candidatura pero eso sucede después fue en el 77 las primeras elecciones municipales sí fue en el 77 o sea vemos que vuestro mensaje vuestra intención vemos que caló en la zona la idea fue que lo que empezó trayendo algo tal pronto rápidamente bueno hubo que los camiones de Caipo no bastaban tenían unos cuantos camiones que llevaba Caolín a Guadalajara y a la vuelta ya traían pienso ya se traía patatas de siembra después aquí en el museo a través de Suar Díaz que es un importador mayorista igual nos avalaba la caja de ahorros y de maíz nos entraba ya tomó toneladas eran camiones y camiones y aquello fue creciendo creciendo de una manera que bueno que había que estar casi todos los días reunión no sé qué pues la gente tenía que pagar según se pese y se iba a pagar se pagaban pagaban la caja de ahorros para hacer la transferencia y en muy poco tiempo sí aquello fue era casi todos los días trayendo material de todos los lados y cuanto más se traía eso es verdad hubo mucha gente al principio que era un poco no lo veían claro mucha gente de nuestras parroquias y de otras no lo veían muy claro el uso de UCA y todo esto pero cuando vieron cómo que funcionaba y que había que trabajarlo había que esperar por el camión descargarlo pero cuando vieron que funcionaba a nivel económico y sobre todo a nivel social o sea que la gente se reunía en su parroquia después a la junta general en Cangas que eran los sábados entonces hubo más cosas relacionadas entre un pueblo unos pueblos y otros entre valles bajaban de sierra bajaban de la zona de Rengo bajaban de la zona nuestra pues se juntaban con mucha gente de muchos indios y a nivel social eso aquí unió mucho la gente y de esa unión de la gente de ir conociéndose de fulano y tal mucha gente al principio tenía un poco de desconfianza esto no sabe cómo salir cuando vio que funcionaba y que llegaba llegaba material y la gente trabajaba y había que trabajarlo empezó a crecer así fue donde empezó a crecer y yo creo que llegó a tener cerca de 2.000 socios creo que llegó recuerdo así cerca de 2.000 socios que iba a tener yo veo que comentas de que llegó un momento que de reuniones prácticamente la mayoría de los días de trabajar entonces para alguien que no es campesino como tú ¿dónde adquieres esta mentalidad y esta concienciación y empatía hacia el campesino estudiar? yo surto allí yo surto allí porque yo bueno yo no soy de Gijón pero yo vivía en Gijón toda la vida vivía en Gijón estudié en Oviedo y al ir allí pues conocí el campo conocí la gente y era todos los días en casa de unos en casa de otros y se hablaba de esto que fue al poco de llegar llegamos en el 75 en el 75 todavía estaba el sindicato vertical que no me acuerdo como se llamaba aquello una hermandad de bueno tal y con el 76 ya se empezaba ya empezó a formarse todo esto en el 76 sí en el 77 creo que fue las elecciones municipales y ya había ya una idea clara de UCA ya funcionaba como tal UCA empezó todo estudiante empezó en Occidente pero yo creo que la gente enseguida cogió conciencia de que aquello podía llegar a algo sobre todo lo más yo lo que más recuerdo con muchas cosas fue reunirse gente bueno las parroquias en su parroquia nos solían dejar la escuela la escuela del pueblo o la parroquia no la iglesia y después cuando ya esto pues fue crecer y cada zona tenía gente que se reunía se acordó eso dos representantes de cada parroquia bajar a cangas y verse todos los sábados que eran todos los sábados y entonces ahí es que se planteaba lo que cada uno tenía en su parroquia los planteamientos que tenía y ahí se discutía todo y se iba cogiendo forma pero era todo muy yo creo que no se levantaba aza de nada por mal no recuerdo no se levantaba aza las azas se empezaron a levantar cuando la cosa fue creciendo y pedimos para reunirnos la casa sindical que tenía una sala un salado bien grande curioso pero yo creo que ahí ya se levantaba aza de lo que se acordaba pero la primera reunión de 60 Aulalia pues era llegar y lo que se hablaba cada vecino traía lo que hablaba en su zona y se proponían cosas pues tal y después ya se empezaba cuando se empezó a traer mercancía pues sí ya se empezaba ya a mirar lo que se trajo pero en principio era muy informal era muy mucha espontaneidad todo informal sí cosas iban surgiendo y según iban surgiendo pues iban viendo soluciones a un problema de solución y yo creo que fue una pena no haber hecho un libro de azas de las primeras reuniones en Santa Aulalia que fueron yo creo que no había y en la sindical sí en la sindical yo creo que ya se le tomaba nota una libreta se tomaba nota de los acuerdos que se hacían y Javier ¿ha llegado a mis manos mediante parte de un sindical sindicalista de cadenas que tú conoces una hoja parroquial en la noticiaria del occidente si no me equivoco en la noticia del occidente en la que se compagina pues la palabra católica con la palabra sindicalista ¿qué papel cumplía esta hoja Javier? y logró dar sus frutos sí, sí, sí la hoja aquella fue fundamental la hoja fue fundamental la hoja la hoja comenzó en Trevías se llamaba Noticia yo estaba en Trevías el año 74 y era en Trevías Trevías después hizo una gran cooperativa y estaba dedicada temas religiosos era hoja parroquial y estaba dedicada al campo después se metió también en la zona hacia Luarca se extendió hacia Luarca y la espina entonces se cambió el título de noticias se pasó a llamar Noticias de Occidente era de carácter quincenal entonces había temas religiosos pero fundamentalmente eran temas relacionados con el campo con el campo todo prácticamente de noticias había mucho de noticias entonces se contaban las cosas que pasaban en Luarca que pasaban en la espina que pasaban en Cangas nosotros salir para Cangas la llevamos para Cangas para toda la zona nuestra y se llegaron a hacer yo creo que unas dos mil quinientos hojas o sea que llegaba a dos mil quinientos familias a la quince días llegaba a dos mil quinientos sí después estuve en la espina y ahí estaba la imprenta y me tocó hacerla a mí cambiamos la imprenta porque ya era una muy vieja y hacíamos dos mil quinientos ejemplares cada quince días y se repartía hasta Luarca después Luarca lo dejó Luarca ya era más villa y como era todo tema mucho tema agrario pero bueno también tema religioso claro temas sociales tema de pues el médico de Muñaz que una vez nos denunciaron con la frente lechera pues hablaba de todo de todo lo que había entonces había dureza había parte crítica era una parte crítica muy seria y muy fundada y cada uno llevaba la experiencia de su parroquia entonces que si el médico de Muñaz no estaba por allí o no atendía pues venía la información y la plantábamos en la hoja y con la frente lechera pues también tuvimos no sé qué problema no me acuerdo cuál fue pero nos denunció y tuvimos que pagarle no sé cuánto fue la multa y con el médico de Muñaz hubo que hacer una ratificación no sé cómo terminó un juicio y del mismo tamaño una ratificación porque como lo he visto atendía muy bien a la parroquia aunque los vecinos decían que no pero bueno sí algún problemilla de eso pero bueno fueron anecdóticos una hoja bastante crítica bastante sí y esa hoja la hacíamos los curas de allí nos reuníamos en el crucero en el crucero en la rostral del crucero y después se pasó a reunirse en la espina entonces sí tenía un carácter bastante crítico pero sobre todo enfocado al campo a la mejora del campo ya se hablaba claramente de eso es posterior ya hablo ya de posterior era el tema sindical y tal pero con el origen de UCA ya esta hoja ya funcionaba sí todos la conocían la conocían todos sí ya se conocía y evidentemente tuvo una influencia una influencia grande sí ahí escribía gente artículos por su cuenta se firmaban sobre la unidad entre los campesinos se escribió bastante fue muy importante sí eso muy claro está bien tu involucración en todo este proceso fue total llegaste a ser concejal y una vez alcanzado este puesto qué medidas como político tomaste bueno eso fue ya otra historia porque después cuando ya estabas que en un año se fortaleció llegaron las primeras elecciones municipales yo creo que fue el año 77 creo y se decidió pues ya que estamos formando esto ya estábamos temprano pues hay que ir al ayuntamiento las decisiones las decisiones se toman al ayuntamiento y se planteó la posibilidad de hacer una candidatura y también la estaban planteando en todo el resto de Asturias pero candidatura como unión de campesinos asturianos CUCA unión de campesinos asturianos que después se encarga de Asturias se llamó unión de campesinos independientes 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 y nada se formó nos reuníamos en Cangas en el barriesco allí al lado en el barriesco en el comedor que nunca había nadie nos reuníamos allí ya preparando la candidatura entonces la candidatura lo teníamos claro era buscar personas que tuviesen relevancia de las de las distintas zonas entonces quien hay por ejemplo en la zona de Rengos que era nos conocíamos un chaval que era minero que era muy conocido que era muy tal tal y fuimos a hablar con él y le propusimos que si quería entrar a la candidatura él era del PC y para vos o sea no nos importaba nada que fuera del PC o de lo que fuera y dijo que sí y después en de suyo fuimos a ver al panadero que tenéis en serio el panadero que era la persona más importante de de suyo el panadero tenía la tienda que tenía por ahí y también dijo que sí en algunos sitios nos apoyamos también en maestros algunos maestros nos apoyaron y después en cada zona se buscaba más bien esa gente que viéramos que era gente buena pero conocida que tuviesen que por su estilo de vida o por casa familiar tuviesen representación y así formamos la candidatura y después me proponen que vaya yo que vaya yo y dije no yo en esto no estoy para nada pues en distintas reuniones pues se planteó hombre que sí que tienes que ir que tienes que ir y entonces yo se lo pregunté al obispo mire usted sabe que yo estoy en lo de la cooperativa yo voy a tiempo aquí trabajando y sí, sí me pasé muy bien y los caras quieren que me meta en la candidatura del ayuntamiento entonces le expliqué cómo era es una candidatura independiente donde participa gente de izquierda de derechas gente que no es de ningún partido estamos en el año 77 hacía dos años que había muerto Franco gente que no es nada y queremos y me acuerdo cuando Gabino me dijo bueno pues yo iría a un puesto abajo un puesto de apoyo un puesto de apoyo tampoco y contábamos sacar uno o dos concejales era lo que calculábamos uno o dos yo iba con el número 5 y sacamos 6 sacamos 5 de primeras reclamamos en dos o tres zonas reclamamos y sacamos 6 entonces lo dijo Gabino y bueno resulta que íbamos a un puesto 5 pero salí y solo me dijo bueno pues haz lo que puedas y tú trabaja lo que puedas si puedes trabajar algo por aquí hay gente de ahí arriba de tal que el campo está muy desamparado si puedes hacer algo pues bueno pues haremos lo que se pueda ¿se contaste con el Brineplazo y todo el obispo? sí 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 el obispo siempre me apoyó sí así como por ejemplo el cura de llanera que iba por UCD le dijo que no y el cura de la espina que iba por el MC el MCA Movimiento Comunista de Asturias le dijo que no él no quería que fuera por partidos le dije esto es una candidatura independiente les explique bien quiénes iban y tal y me dijo pues nada así me dijo pues tira pa'lante y tira pa'lante y salimos concejales sacamos 6 y el alcalde con otra foto porque me encontré un número 1 no encontrábamos un número 1 y al final se le propuso este al director de la caja rural Somoano Somoano aceptó encantado encantadísimo la caja rural subió como la espuma como la espuma pero vamos aquello fue y tal aparte que nos avaló para muchas cosas pero vamos el Somoano por ejemplo decía que él era votante de la denuncia popular pero bueno él era un director de la caja rural que era conocidísimo y era un buen número 1 y era además se movió por cangas por los pueblos se movió por todos los lados se trabajó pues ya como alcalde ya fue otra historia pero nada se dimos la candidatura y sí sacamos más de lo que pensábamos Javier ¿cómo viviste el desarrollo de este proceso? ¿encajaba con tus ideas y pretensiones o tomó un camino diferente a lo que habías pensado en un inicio? Bueno es que yo cuando llegamos a cangas yo no tenía idea yo llegaba a cangas con 25 años sin ordenado de cura y no tenía ni idea de a qué iba a hacer allí no tenía ni idea me empecé a meter en esto por los pueblos en esto de reuniones con la gente y tal pues yo iba a verano de los campesinos de todos los pueblos pues yo iba y tal pues ya empieza a surgir la idea de UCA una unión de campesinos un sindicato agrario bueno pues muy bien seguimos pa'lante después ya surge la de la la cosilla municipal entonces yo ahí tenía mis recelos porque hasta ahora UCA se había mantenido muy fiel yo hablo siempre de cangas de narcea cangas de narcea Tineo y Paula de Llan de menos pero se habían mantenido muy bien al margen de sindicatos de hecho en cangas de narcea se presentó una candidatura de alianza popular otra candidatura de UCD después estaba otra candidatura del PSOE estaba Silvino un gran paisano muy agudo era por el PSOE estaba Paco Chichapán de número uno por el PC y estaba un chapista que era de ahí de la zona de Rengos o algo como se llamaba que era por el MC el MC o sea que había de derechas e izquierdas y pues estaba la nuestra estaba UCA estaba UCA la nuestra que era independiente porque ahí había gente de todas las tendencias y de todos los colores y bien salió bien como tal después claro después llegó el tema del reparto no sé si eso a la hora de ya tomar decisiones y tomar alcaldía eso ya fue otra negociación bastante dura pero bueno al final se consiguió entonces nos podrías decir Javier que consideras tú un logro de este proceso y que consideras un fracaso hombre en el ayuntamiento el ayuntamiento es muy complicado el ayuntamiento Cangas de Narcea si yo mal no recuerdo era es el segundo mayor consejo de España después del Don Benito en Badajoz eso es lo que nos decían allí era un consejo muy rico estaban las minas en plena producción allá había los mejores coches de Asturias entraban en Cangas de Narcea los mejores coches chavales con 20 y pocos años que ganaban aplicadores y tal había mucho dinero se estaba invirtiendo mucho ya en el tema de la construcción y la negociación fue que UCD tenía 11 concejales Alianza Popular tenía 3 nosotros teníamos 6 el PC tenía el PSOE tenía 2 me parece el PC1 y el MC1 entonces se unieron todos contra UCD UCD tenía 11 éramos 23 concejales UCD tenía 11 todos votaron a la candidatura independiente con lo cual le decían nos votamos a los independientes el UCD con 11 concejales se quedó y nuestro número 1 que no iba a esperar sale alcalde el Somoano y después bueno hubo que negociarlo con uno con otro a ver de qué condiciones era no teníamos ninguno ni idea lo que era un ayuntamiento el ayuntamiento manda mucho pero no teníamos ni idea de qué era ni cómo funcionen ni nada realmente esto al menos en la zona occidental fue la primera vez que un campesino llega a las instituciones que no sabíamos ni qué personal tenía nadie sabía nada y hubo que empezar por lo más sencillo y ver que el ayuntamiento era difícil de llevar porque no había secretario general me acuerdo ahora de cosas no había secretario o sea que es el abogado el que te dice que está legal o ilegal había un oficial mayor que había muy mayor además con mayor edad era el oficial mayor que era quien decía eso no puede ser eso tal pero de leyes había poquito no había arquitecto había un aparejador entonces el tema de la construcción que era terrible como estaba era en forma de aparejador o sea algunos dijimos al alcalde hace falta un arquitecto y un secretario hace falta un secretario y fue muy difícil el arquitecto lo conseguimos mira dos días a la semana o tres Teherán teherán eran cuatro hermanos él era del PSOE pero muy buen paisano muy legal muy legal entonces nosotros como no entendíamos mucho de construcción estaba construyendo él decía lo que era legal lo que era ilegal decía esto no se puede construir esto sí es correcto entonces íbamos por ahí podía empezar los problemas de que si el amigo mío hace una casa que si el amigo mío quiere no sé qué que si el otro tal y empezaba hubo problemas bastante vamos no vamos a nombrar así algún caso concreto pero empezaban las amistades y entonces yo siempre decía lo que diga el arquitecto para mí iba bien pues el secretario vino uno así provisional que tampoco estaba muy lejos también estaba muy cara los alquileres de los pisos para profesores o para gente que iba eran muy caros entonces un funcionario allí no paraba sino tenía un sueldo muy bien pagado pero bueno sí entonces ya hubo empezaron a surgir problemas de hecho yo estuve dos años de concejal solo yo estuve dos años yo a los dos años viendo cómo iba aquello dimití pues el grupo nuestro que éramos seis se partió en dos o sea ahí vemos como para ti Javier es un fracaso el hecho de que lo independiente se estaba perdiendo ¿no? no, no más que lo independiente la candidatura nos seguíamos reuniendo a Santaolalia estando en el ayuntamiento nos seguíamos reuniendo a Santaolalia todos los sábados porque el sindicato Seuca era quien apoyaba y todas las nubes por zona seguían las nubes de Santaolalia y eso se llevaba al ayuntamiento pero claro empezaron a surgir cosas de sobre todo el tema de la construcción o sea que vimos cosas que eran ilegales por todos los lados yo me acuerdo te comentaba antes que una vez que bajamos a Tebongo porque había un señor que hizo una una casa una cuadra o no sé qué hizo y se había comido la mitad del camino y bueno yo estaba un policía rural se llamaba policía rural a toda la concejalía me parece y bajamos ahí con el antrobar del ayuntamiento y yo nos dije hombre visto desde aquí ya se ve que él se mete mucho en el camino le dije a los compañeros que iban allí y se le hicieron con una escopeta y diciendo que ustedes salen de aquí o salen por delante y nos metieron para el antrobar y fuera para allá eso fue un detalle muy simple de que cada uno hacía lo que quería lo único que hicimos bueno me acuerdo ahora fue la gestión del hospital la gestión del hospital la gestión del hospital y esta comisión la llevaba el chapista este que era el que era del MC el serfamadí y fue tal se movió así se movió bastante bien y fue una gestión buena la del hospital para mí vamos yo volvería otra vez pero preciosos pero ves muchas cosas que no los funcionarios te miran no sé de una manera tal si no haces lo que se les manda hacer alguna cosa te decían esto tal esto siempre se hizo así siempre se hizo así pero se puede hacer de otra manera los funcionarios eran muy de toda la vida allí toda la vida entonces sí fue una y éramos que no conocíamos nada de un ayuntamiento no teníamos ni idea de cómo funcionaba ni cómo o sea la secretaría estaba el el interventor estaba ya no sabíamos cómo llegaba el dinero cómo se pagaba el dinero venía del participado no teníamos ni idea fue fue aprender de cero cómo funciona el ayuntamiento y claro la experiencia fue muy buena sí fue muy la verdad que fue muy buena veo veo que te quedas más con la parte anterior del cooperativismo antes de llegar al ayuntamiento y demás ¿no? sí eso fue más sano al menos sí sí ahí hubo siempre mucha cordialidad había mucha buena había discusiones había discusiones y discusiones fuertes pero dentro de que pues la gente eso se le vamos a tomar siempre un vino por allí y a cabo el horno digamos porque había planteamientos distintos pero muy bien o sea planteamientos las discusiones que siempre aprendías algo aquí fue una experiencia muy buena al ayuntamiento igual yo marché del ayuntamiento con la cosa de que era amigo de todos incluso del alcalde era muy amigo de Chepaco Chichapán que no sé si se habrá muerto ya porque ha pasado muchos años de panadero era una persona que no había estudiado pero era un ilustrado se leía mucho me encantaba hablar con él con Silvino el del PSOE pues yo me llevaba muy bien con él tomar algunos vinos era un avispado era un listillo era pero había mucha gente y yo cuando lo dejé tuve la esperta que me llevé muy bien con todos pero que estuve con algún problema con algún vecino porque me metí en UCA y tal en la lista de UCA pero vamos tampoco fue tampoco fue nada gordo y como última pregunta Javier aunque ya se deduce con las respuestas que me has dado si tuvieras que volver a empezar todo este proceso sindical que formasteis ¿cambiarías algo de lo realizado? yo pienso que no no pues se hizo de una manera muy natural fue muy natural se salió de la gente o sea allí no fue ninguna cabeza pensante es decir vamos a hacer un sindicato y vamos a hacerlo así no hubo nadie que hubiera entonces ahí estaba Cándido García Tomás el cura de la pereza que si tiene idea él era abogado además había hecho derecho que nos sabía un poco lo que era de tal y había algunos pues que venían del sindicato anterior del sindicato que sabía un poco cómo era pero fue todo muy escontáneo fue todo muy natural entonces no veías injerencias de fuera no veías ninguna historia de donde se empezó a comprar esto pues se miraron varios en Castilla varios sitios donde se podía pues donde fuera mejor menos caro donde diera mejor calidad pero no teníamos ningún compromiso con nadie con nadie con nadie el maíz veníamos aquí a Suar Díaz yo vine aquí a Bel Sporting iba a Suar Díaz tantas toneladas avisaba que llegaba mandar los camiones y cargar se le pagaba o sea en el sentido de lo que era y después en la parte de reuniones y de tal nunca que yo recuerde bueno estaba muy en principio pero nunca dijimos es que dicen Doviedo tal cosa en Doviedo había una persona que era el coordinador que se lo comentaba antes que era Alberto Cotarello Alberto Cotarello fue fundamental porque era el coordinador de todo lo de Uca que empezaba ya en toda Asturias y Alberto Cotarello fue una pieza importantísima que yo creo que cuando salga de Uca se le olvida me olvidó hace unos años pero fue una persona muy tranquila muy y en los orígenes fue los orígenes el que coordinaba un poco distintos conceptos o sea Cangas fue alguna vez nos comentaba lo que hacían en Llanera lo que hacían en Castropol lo que hacía Carmen en Vegadeo pero él era coordinar o sea es que ideológicamente tampoco sabíamos si era de derecha o de izquierda ni nos importaba ni nos importaba pues fue una cosa muy natural una cosa que salió de la gente que salió de un grupo de gente porque otros recelaban recelaban porque eso de juntarse en un sindicato pues había gente que lo veía un poco pero rápido es que fue se extendió con mucha rapidez con mucha rapidez empezó la gente a verlo bien a sumarse a sumarse para las municipales la lista comentábamos a ver sacamos uno o dos para representarse del ayuntamiento y sacamos seis y el alcalde en poco tiempo se extendió mucho y además yo creo que muy bien hubo gente de todas las posiciones políticas pero en las reuniones que yo recuerdo recuérdame eso lo teníamos claro lo teníamos claro ahí estaba Agustín estaba el otro Agustín estaban los de SID de Llamera pero teníamos claro que el tema político de izquierdas y derechas en las reuniones no se ha tratado nunca ha salido en temas de las necesidades de la gente de problemas de esto de lo que fuera pero el tema político que yo recuerdo no hubo influencia de ningún lado aunque después sí de verdad que después los dirigentes de UCA ya posterior yo marché para después marché por la espina y sé que se metió Núria Díaz pero subió al carro cuando UCA ya estaba funcionando cuando ya estaba funcionando que ya ven que iba para algún lado el PSOE trató de arrimarse UCA y gente de UCA era más bien por el PSOE pero el proyecto ya estaba bien formado pero ya estaba claro cuando vieron que UCA funcionaba en el origen yo creo que mucha gente pensaba que estaba condenado a fracasar o sea que en el año 76 que acababa el número franco cuando no había cosa política dentro de la gente y tal un sindicato pienso yo que mucha gente que tal pensaba que yo no iba a ningún lado pero es que fue una cosa rara porque se extendió rapidísimo la zona de Rengos yo tenía un Land Rover allí y tenía que ir a reuniones a Rengos a no sé dónde y a un pueblo y se juntaban allí 20 o 25 personas en la escuela y pues claro pues venga pues ahora para los mil cangas bajáis de aquí dos y tal y fue una cosa y además hubo una coordinación muy buena entre todos los cangas es enorme es enorme una coordinación muy buena entre toda la gente de todos los valles el Rengos el Valle de Leitariegos toda la zona de Sierra una coordinación que fue bueno eso lo recuerdo con mucho agrado y vamos en el origen yo no cambiaría nada bueno además eso había gente en los que tal fue muy independiente muy limpio muy limpio de todas las cosas de hecho yo no recuerdo que hubiera gente que entrase y que por razones por ejemplo políticas o religiosas pues estaba del cura después iba yo a las reuniones el otro compañero mío Luis Garza no iba pero que hubiese influencia de religiosas o de los curas no había ninguna y de políticos tampoco yo no recuerdo a nadie que lo haya dejado que haya dicho yo me salgo de aquí por razones políticas por ejemplo no recuerdo a nadie después ya claro cuando UCA fue creciendo creciendo ya hubo tal sus cosas pero en los orígenes creo que nació de una manera muy natural muy agente se fueron organizando poco a poco poco a poco se fue extendiendo y llegó a donde llegó felizmente en la sede de Unión Campesinos Asturianos con José Ramón García Alba también llamado Pachón José Ramón es ganadero desde los 18 años en el consejo de Tineo es milicante de Duca desde su juventud y en su consejo obtuvo el cargo de concejal de Montes que ocupó durante dos años también es constructor de 32 juntas vecinales para clarificar la superficie de los 8.000 hectáreas y desde el 2016 en su sindicato es secretario general y anteriormente ocupó diferentes cargos como el de vicesecretario bueno José Ramón ahora hecha la presentación voy a hacerte una serie de preguntas tú qué recuerdos tienes de todos estos tiempos en los que yo me centro de la época post dictadura en el que sindicalismo empezó a acullir bueno cuando aquello para poder la semana blanca muchísima labor en el mes rural en su época cuando bueno había muchísima actividad en el mes rural desgraciadamente ahora pues somos menos ya claro las condiciones del campesinado ¿cuáles serían? hombre ahora mantenemos el número de animales pero reducimos muchísimo las ganaderías de hecho que estamos en mil y pico de leche ¿entiendes? y perdiendo a cien por año bueno pues antes esto era impensable ahora cada una por pueblo antes había diez o doce ganaderías en cada pueblo entonces bueno a la hora de hacer movimientos eran muchísimo más numerosos que lo que puedes hacer ahora ahora que veniéramos todos no haríamos una manifestación como la que hacíamos en aquella época ¿entiendes? ¿y cómo os encontrabais el campesinado después de la dictadura? estabais desamparados totalmente ¿no? no había no existía una asociación una manera de reivindicar de proteger vuestros derechos ¿no? claro claro bueno hay que pensar de que para poder venir a Oviedo había que venir andando prácticamente no había ni vehículos entonces bueno pues era muy duro el poder reivindicar y el poder unirse y bueno pues así nació para ti ¿cuál es el balance de todo este movimiento hoy en día Pachón? desde ¿cómo ves las consecuencias de todo lo que formaste? no hombre hoy es impensable pensar tanto en el pasado como en el futuro sin la organización la organización fue todo con el sector bueno pues hacemos declaraciones de la renta asesoramientos jurídicos bueno pues prácticamente todo lo que necesita el ganadero aquí llama por la mañana y a media mañana tiene solucionado el problema si de mano no es tratada ¿entiendes? entonces bueno eso antes era impensable evolucionamos muchísimo o sea claro podemos decir que le dices voz a un sector de la población australiana que es muy mayoritario efectivamente hoy tenemos bueno pues tenemos servicio jurídico centro de fiscal bueno pues tenemos cosas que fuimos ganando gracias a al apoyo de los valaderos de Autoría y Pachón ¿cómo ves eso? el presente hoy en día del sindicalismo antes nos comentabas de que ya queréis pocos pero en general ¿cómo ves el presente de todo esto? hombre el presente hay que seguir pensando en el sindicalismo yo no sé los que van a quedar pero sin sindicalismo sin unidad ya nos intentan tomar el pelo si estamos sin contar unidos nos lo van a tomar fijo entonces hoy nadie puede pensar en seguir sin una organización sindical o sea que hay que obviamente hay que mantenerlo hay que mantenerlo sí o sí hay que mantenerlo claro y el futuro Pachón ¿puedes vaticinar un poco de cómo ves todo este movimiento? aquí tiene que haber un cambio esto hay que cambiar el sistema hay que incorporar a jóvenes porque si no el medio rural ahora mismo está ante 55 y 65 años y esto se hace algo en estos 10 años o el campo muere ¿entiendes? bueno todo el mundo ahora parece que está concienciándose en que hay que hacer algo por los jóvenes para que los jóvenes se queden en el medio rural y bueno hay que empezar porque sean rentables las explotaciones ¿entiendes? que es la única forma de que gente como tú que eres joven pueda quedarse en Santa Ola y empezar una actividad agraria allí con por lo menos mejor que lo tenía tu abuelo o tu padre que seguro que cada vez que tenían que venir a la manifestación a Oviedo pues echaban dos días entonces podemos decir que hoy en día vuestro principal objetivo es ese ¿no? para el campo asturiano exactamente ahora mismo nosotros lo que peleamos es porque haya incorporación de jóvenes que los jóvenes dispongan de todo lo necesario para que se incorporen y sean rentables las explotaciones que es el futuro de Asturias y del paraíso claro una vez en la historia que a propuesta de un sindicato agrario se modifica en la Junta General la ley de montes ¿entiendes? bueno con el tema de los acotamientos algo que era totalmente en contra de ley que alguien queme un monte y después el ganado no pueda entrar a pastar allí como si fueran culpables el ganado o el dueño del ganado ¿entiendes? eso es era algo ilógico bueno pues eso lo modificamos a propuesta de esta organización ¿entiendes? sabemos que el activismo el sindicato agrario de UCATO funciona ¿no? claro claro estamos pidiendo ahora mismo con el tema de los daños del lobo el otro día tuvimos la manifestación ¿entiendes? bueno pues que se paguen los daños ya que no se permite el que se puedan matar los lobos pues por lo menos la sociedad que se encargue de pagar los daños lo que no tienen porque sufrirlos es el ganadero eso tenemos que seguir peleando porque eso sea así ¿entiendes? bueno lo que hablábamos hace un ratín el despoblamiento del medio rural hay que fijar población pero hay que fijarla con unas condiciones de vida las condiciones tienen que ser rentables estar allí si no no se va a quedar nadie ¿entiendes? el matorral ahora mismo es un tema de los que nos está asfixiando a la gente del medio rural bueno aquí también van a tener que tomar medidas de cómo se va a combatir el matorral ¿entiendes? bueno un poco bueno estamos en presencia en muchas de las IGPs Ternera Asturiana pues en casi todas las IGPs que hay el sindicato también está colaborando ¿entiendes? de alguna manera estamos activos lo que veo es eso que es un movimiento vivo cuando en la época que estudio yo los objetivos eran más básicos de tener voz pero vemos que hoy en día después de ya 30 o 40 años de sindicalismo más de 40 hoy en día todavía hay requerimientos se necesitan derechos vemos que es un movimiento vivo entonces claro la conclusión está clara de que de que esta unión si tiene que lo que dijiste antes Pachón de permanecer sería impensable no se llegó al tope claro sería impensable hoy dejar esto en manos de los políticos solamente vamos no tendríamos futuro y Pachón porque no somos representantes a ver el campo asturiano en frente a la sociedad representa muy poco en cuanto a votos ¿entiendes? tienes que tener la fuerza la tienes que conseguir a partir de salir a la calle y reivindicando cosas claro y Pachón ¿sabrías decirme cuántos militantes sois hoy en día en un número aproximado? aquí unos mil 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 en toda Asturias mil en toda Asturias bueno es un número significativo ¿no? sí es muy significativo de hecho somos el sindicato mayoritario en Asturias un sindicato mayoritario en Asturias claro con elecciones agrarias gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.